Música ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos la continuidad de este nuevo ciclo de Humanidades TV donde estamos tanto por nuestro canal de la Universidad de Chile la radio de la Universidad de Chile y todas nuestras plataformas de la Facultad de Filosofía y Humanidad de nuestra Universidad de Chile como ustedes saben estamos siguiendo en este ciclo en esta historia en que nos hemos metido de hablemos de la libertad, poco tema fácil tema diría alguno y para esta oportunidad tenemos el gusto enorme de poder compartir estos minutos con la doctora en Educación directora de nuestro Departamento de Estudios Pedagógicos Marcela Caete Marcela, un gusto y muy bienvenida Gracias Felipe por la invitación a este tema que es un tema que tiene para largo ¿A quién se le ocurrió meternos en este tema? Déjame ponerle un poco en contexto a usted a nuestra auditora y a nuestros telespectadores este es nuestro tercer ciclo Marcela hicimos un ciclo primero a propósito del año pasado con los 50 años del golpe militar la memoria desde nuestra facultad de los 50 años del golpe ahí se nos ocurrió preguntarnos por la democracia y nos metimos a hablar de la democracia y hicimos un ciclo sobre eso y después de eso, como nos pareció muy simple se nos ocurrió meternos con la libertad bueno, ¿quién le va a pasar? para eso estamos aquí en la facultad de filosofía así veo así veo oye Marcela bueno, tu tema fundamental es la educación y de eso es lo que queremos hablar en este rebaladizo punto porque ¿cómo conversa? ¿cuánto de libertad hay en la educación? lo conversábamos antes de ir al aire con esta conversación la educación nos socializa nos pone en común o nos restringe o nos encarcela como dicen algunos bueno, tú eres especialista en el tema de educación en situación de encierro pero en fin como para empezar una mirada más global en ese sentido siempre especulativa, por supuesto porque sabemos que estamos en ese ámbito mire, yo creo que el tema de la libertad son las preguntas que muchas veces no se hacen en educación porque generalmente nos estamos preguntando siempre por las estrategias metodológicas por las prácticas pero hablar de la libertad en educación es precisamente hablar del fondo de lo que significa educar eso primero que nada y en ese sentido yo creo que la pregunta de la libertad en educación apunta precisamente a remirar la libertad desde una perspectiva política ¿por qué lo digo? porque la educación es política no partidista obviamente pero si está en el ámbito de la construcción de la sociedad, de lo común, de lo público y por lo tanto podemos preguntarnos ¿qué noción de libertad está implícita y se despliega en la educación chilena? o sea, partamos por la constitución perfecto entonces, ¿de qué se habla en la actual constitución? después de dos intentos fallidos nos quedamos con la misma en la actual constitución se habla de la libertad de enseñanza y del derecho de los padres a elegir la educación para sus hijos entonces hay una noción de libertad que es bastante restringida y una noción de libertad bastante individual porque tiene que ver con la posibilidad de elegir en forma individual o de impartir la enseñanza también por grupos individuales pero elegir no es lo mismo que decidir ahora, elegir es desde las posibilidades que tú tengas de elección en realidad porque están mediatizadas por distintos factores el económico en este caso es uno fundamental por eso te decía que elegir no es lo mismo que decidir por cierto tú eliges, siempre eliges dentro de tus condiciones materiales como tú planteabas dentro de las posibilidades que tienes de elegir entonces, el tema de la elección por ejemplo, de la escuela elegir en qué escuela voy no depende realmente de una elección sino que depende de las posibilidades por tus condiciones materiales por el lugar donde vives puedes tener buenas condiciones materiales pero vives en una zona donde no tienes mucha posibilidad de elegir pero lo que pasa, lo interesante es que esta noción de elegir que viene desde un paradigma individual neoliberal se ha inquistado como en la forma de pensar la libertad en educación eso es lo primero y esa forma de pensar la libertad en educación es individual desde mi mirada cuando tú centras la libertad en formar para que tú elijas en lo individual finalmente lo que estás haciendo es reproducir el poder porque tú quieres el poder de elegir para mí yo quiero tener la posibilidad de tener los bienes materiales de ir, de desplazarme, etc. pero en el fondo es una decisión es una elección individual y por lo tanto la escuela si forma en esta libertad individual finalmente lo que ocurre es una fragmentación porque, por ejemplo cada niño tendría que elegir y todos elegirían diferente cada sujeto querría tener más libertad que otro sujeto entonces elegir en forma individual es una forma de transmitir el poder querer el poder que yo no tengo y eso es contrario inevitablemente nos metemos en el lío de qué termina siendo la libertad que también lo ha conversado hace el otro día ¿no es cierto? que es ser libre finalmente pero hace ¿cómo podría la educación empujar en una visión no individual sino que más bien común comunitaria podríamos decir hacia opciones de libertad ¿cómo la entenderíamos en ese sentido? Claro, lo que pasa es que hay que hacer un desplazamiento del concepto libertad neoliberal de la posibilidad de elegir a un concepto de la educación liberadora ¿ya? Ya a lo Paulo Freire te iba a decir eso una educación liberadora lo que te enseña es a decidir y la decisión siempre es sentipensante la decisión siempre implica una responsabilidad sentipensante ese término ¿qué quiere decir? ¿sentimiento y pensamiento? exactamente porque la libertad la sentimos queremos ser libre tiene una parte que es subjetiva que tiene que ver con los quereres las voluntades ¿ya? pero si nosotros solo la dejamos en el aspecto emocional es fácil de manipular lo que queremos por ejemplo ¿ya? ¿en qué queremos elegir? este sentimiento de sentirte que no soy libre y que quiero ir contra todo porque me merezco la libertad entonces entras en un plano individual y cuando nosotros entramos en este plano individual de la libertad lo que ocurre es que uno siempre no se siente libre porque siempre hay un obstáculo siempre hay un límite somos seres finitos sí, claro y por lo tanto cuando nosotros pensamos la libertad como este poder de hacerlo todos no podemos y al ser seres finitos lo que ocurre es precisamente la victimización la precarización el sentirnos víctimas de una sociedad donde me limita me limita por las condiciones materiales me limita por las posibilidades etcétera 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 pero si nosotros eso en vez de considerarlo como individual y lo consideramos con esta posibilidad de decidir ya no es individual porque cada vez que yo decido es una responsabilidad es consciente por eso sentí lo tengo que sentir pero también tengo que pensarlo y ahí se produce una especie de paradoja porque cada vez que yo decido renuncio claro por si cuando yo opto por algo renuncio a otras cosas dejo otra obviamente pero si yo estoy desde la pedagogía liberadora esa renuncia es una renuncia consciente es una renuncia con sentido de construcción social ¿ya? por lo tanto no decido para mí ¿y no es eso también Marcela manipulable desde la estructura de los currículum de la estructura del docente que guía en Pablo Freire no enseña guía ¿no es cierto? desde esa ¿no es un poquito manipulable hacia donde yo quiero llevar o muy manipulable es la pregunta yo no tengo hacia donde te quieran llevar a esta lógica de conciencia más colectiva de la libertad? lo que pasa es que en educación todo es manipulable ¿ya? bueno en todo sí en todo todo es manipulable ¿de qué depende? depende de que la educación los currículum como planteas tú la formación del profesorado también haya tenido esta reflexión en relación a para qué educar ¿ya? entonces hay límites que son éticos ¿ya? entonces en estos límites éticos lo que se practica es la libertad por ejemplo ¿cuántas decisiones los profesores permitimos que nuestros estudiantes tomen en el aula? decisiones responsables entonces nosotros en la educación actual chilena no estamos permitiendo prácticamente que los estudiantes tomen desde pequeñas decisiones hasta grandes decisiones ¿ya? y cuando nosotros tomamos decisiones yo no le pregunto a Juanita a Pablito ¿qué decides tú? sino lo que nosotros tenemos que hacer es ¿qué decidimos en conjunto? por ejemplo como curso para lo que los lleva a dialogar o a la necesidad de ponerse de acuerdo en ese sentido y a algo que tampoco estamos enseñando a la construcción de lo común ¿cómo construimos lo común dentro de la diversidad aceptando la diversidad ¿cómo cada uno aporta? entonces cuando yo siento que aporto en esta sociedad también tomo conciencia de mis límites y por lo tanto la decisión no es querer hacer todo lo que yo quiero porque yo puedo querer matar a alguien yo quiero poder pegarle al profesor yo quiero no sé no ir al colegio por ejemplo entonces somos libres y hacemos todo lo que queremos pero esa perspectiva de elegir en ese plano no va asociada con el análisis y con la responsabilidad responsabilidad ética y política que tiene decidir y por lo tanto toda la pedagogía como práctica de la libertad lo interesante que es una práctica que tiene que tener conciencia para qué quiero ser libre porque muchas veces lo que nosotros sabemos es de qué o de quién quiero ser libre ¿ya? quiero ser libre de la estructura dominante quiero ser libre de mi papá quiero ser libre de mi profesor quiero ser libre de mi pareja quiero ser libre de mis hijos o de mis hijas en definitiva está aproximándote una lógica de libertad como soltar estructuras de dominación desde los más distintos planos y ser capaz de decidir en conjunto algo que sea favorable no solo para mí sino para todos esa sería como una lógica de ejercicio de libertad y que la educación debería impulsar para allá exactamente y eso pasa poco da la impresión pasa poco de hecho en los cuatro pilares de la educación del futuro del año 94 que ya debería estar ahora porque el 94 ahora va a su futuro muchos años y fíjate que ahí se plantea el aprender a conocer a hacer a hacer a convivir pero no a decidir el currículum boliviano de hace un par de años cuando ellos cambian su constitución y comienzan con la plurinacionalidad agrega estos cuatro pilares el quinto que es aprender a decidir lo incorpora lo incorpora ya y como tú sabes yo me dedico a la pedagogía carcelaria por supuesto te iba a preguntar de eso justamente exactamente y en la pedagogía carcelaria tú dices que más que menos libre que una persona que está presa ¿ya? ¿cómo qué rol tendrá la educación en la cárcel? ¿cómo le voy a dar libertad a una persona que está que no puede salir de allí? entonces tú te vas dando cuenta que la libertad es una construcción subjetiva ¿cómo tú te puedes sentir libre? por ejemplo en el caso de las personas privadas libertad en una clase no porque está aprendiendo matemática o no porque está aprendiendo lenguaje no solamente por eso sino por la posibilidad que tiene de decidir ¿por qué? porque los seres humanos somos seres humanos en la medida en que somos capaces de transformar nuestros entornos en nuestra sociedad cuando tú le quitas la posibilidad a un sujeto de transformar su entorno lo deshumanizas ¿qué es lo que hace la cárcel precisamente? más que privar el desplazamiento priva a las personas de transformar su entorno en la cárcel no sé enviar una carta comer algo todo eso está absolutamente determinado y horario reglamentado lo puede hacer lo que tienen que acompañar todo está así eso es lo que se llama las instituciones totales ya lo mismo pasa en un psiquiátrico lo mismo pasa en un centro de protección entonces está todo determinado cuando está todo determinado tú no tienes la posibilidad de transformar tu entorno lo que ocurre es la deshumanización porque lo que se te impide es decidir no elegir decidir ahí está elegida siempre aparece la decisión y esa decisión consciente y más bien comunitaria como el pivote fundamental está en todo tu discurso exactamente porque bueno yo me dedico a la didáctica soy profesora de filosofía ¿la didáctica qué es? la didáctica es un campo de la pedagogía que precisamente reflexiona respecto a las prácticas de formación entre sujetos a las prácticas intencionadas de formación y por lo tanto lo que nosotros vemos desde el área es todo el discurso filosófico pero cómo se eso se vuelven prácticas de formación entonces nosotros podemos hablar de la importancia de la libertad la pregunta es ¿con qué prácticas? ¿cómo lo hago en el aula? entonces desde esa perspectiva una de las cuestiones fundamentales tanto en la pedagogía en la cárcel como en cualquier pedagogía es darle a las personas que se están educando la posibilidad de generar proyectos de mirar cuáles son sus propias necesidades pero no individuales sino colectivas y transformar el mundo en el que están y por lo tanto aunque sea ese mundo de murallas fijas digamos sí porque en el fondo también hay un tema súper importante allí que tiene que ver con el presente nosotros tenemos una educación demasiado centrada en el futuro siempre lo que estoy aprendiendo hoy es para un mañana que no existe pero nunca pensamos la educación para liberarnos hoy día como estoy hoy día entonces la pedagogía del presente potencial que es lo que nos dice que una educación liberadora tiene que construirse desde el presente y potenciar posibilidades de futuro si tú te preguntas hoy día quién soy tú hoy día eres pequeños entramados de pasado si hubieses tenido otros pasados hoy día serías otro y yo sería otra y por lo tanto como la educación se da cuenta que está en los pasados de esas personas futuras pero para eso no tiene que trabajar en el futuro o sea voy a lograr este objetivo al fin de la unidad a fin de año o está aprendiendo esto para que algún día vaya a la universidad tú no sabes si vas a llegar a fin de año si vas a ir a la universidad no sabes la pandemia nos enseñó todo puede cambiar y por lo tanto si tú no fortaleces el presente con una pedagogía del presente potencial que te fortalezca y que te posibilite hacer la mejor versión de ti pero para eso tenemos que comprender que la pedagogía liberadora no es un discurso es una práctica y esa práctica implica la autonomía pero la autonomía no entendida individualmente no soy autónoma no hago lo que quiero no necesito a nadie porque si tú tú te fijas conceptos como autonomía conceptos como libertad incluso conceptos como presente son vistos desde el tamiz del neoliberalismo desde la individualidad y cambia su significado entonces lo que tenemos que hacer es re-semantizar estos conceptos pensando pensando en no separar lo que sentimos de lo que pensamos de la responsabilidad ética yo creo que la educación y las teorías educativas han tenido mucha responsabilidad en la fragmentación del sujeto y la libertad individual de la que tanto hablamos todos y queremos practicar ciertamente con límite donde comienza el viejo dicho ¿no es cierto? mi libertad termina donde comienza la del otro que es más bien una frase nomás pero hay una sensación todos tienen una cierta sensación de libertad individual de uno mismo sentirse libre como tú decías delante incluso de los hijos de las parejas de lo que fuera ¿qué rol juega ahí ese sentido de libertad de tu individualidad libre en esta construcción de la capacidad de decidir de la capacidad de ser comunidad lo que pasa es que es una dialéctica no no existe la individualidad sola tú no eres solo en el mundo aunque creas que lo eres o sea nosotros somos nuestra circunstancia somos las personas con las que estuvimos por lo tanto desde mi mirada por eso hablo del sentipensar y de cada vez que decides renuncias porque la libertad individual no puede ser contraria a la construcción colectiva y la construcción colectiva no puede dejar fuera las individualidades que son temas por ejemplo la diversidad la inclusión yo no puedo generar un proyecto de sociedad que sea libre si los sujetos individuales no se sienten libres y al revés yo no puedo generar sujetos con libertades individuales pero al afectar individuales no construimos lo común porque tenemos la sociedad que tenemos absolutamente fragmentada cada uno pensando en sí mismo se me viene a la cabeza el CIMSE y qué tiene que ver eso con todo esto fíjate porque uno dice estas lógicas de medir de ver de los cursos de los rankings parece algo muy poco razonable cuando uno piensa en esta dimensión de la educación y su vínculo con la libertad en definitiva exactamente va en el camino opuesto porque precisamente la educación en sí misma no es liberadora sino que ciertas prácticas y ciertas políticas son liberadoras no en sí misma la educación tú puedes tener como tú decías una educación que manipule una educación como la que tenemos nosotros que está dirigida más bien a la productividad a generar ciertas competencias para que las personas se inserten en la sociedad y no la transformen y por lo tanto empieza a producirse un sinsentido tanto para los estudiantes como para los profesores en la escuela toda y también en la universidad que vivimos con las acreditaciones con la rendición de cuenta te dedicas tanto a eso que empiezas a perder el sentido de la educación y creo que es importante volver a recuperar los sentidos y desde fuera el CIMSE por ejemplo obviamente que es importante que los chicos aprendan yo no estoy en contra de eso el tema es que eso cuando se privilegia tampoco se logra por eso nos está yendo mal no tenemos buenos resultados porque bueno la filosofía oriental diría entre más intentas menos logras porque dejas todo lo demás fuera que hace el sujeto que aprende el sujeto que aprende no solamente cognitivo un niño que se siente feliz desarrollado que participa en la sociedad obviamente va a aprender mejor pero si tú lo tienes solo aprendiendo para el ranking y además para conocimientos futuros esto lo tenés que aprender para salir de octavo para salir de cuarto a medio no empieza a tener sentido porque se nos olvida el presente entonces una pedagogía del presente no puede estar parametralizada con ranking y con rendición de cuentas o por lo menos del modo en que está se podrían hacer algunas pruebas algunas algunas mediciones pero también tiene que con el uso las mediciones sí para qué las tenemos para qué las tenemos a quién le sirven para qué sirven qué es lo que queremos con ellas no es una herramienta marketing como muchas veces exactamente se utiliza Marcela nos quedan unos poquitos minutos y no quiero desperdiciar la posibilidad de que nos cuentes con algo más de tiempo esta experiencia de la educación en contexto de encierro o carcelaria que tú eres de las pocas personas que yo creo que se ha dedicado con esta profundidad a desarrollarla a estudiarla en fin entonces cuéntanos un poco cómo ha sido esa experiencia y qué sacas de ahí mira solo te voy a hablar de lo que significó reconfigurar el concepto de libertad a propósito de esta conversación a propósito de estas conversaciones porque cuando tú vas al encierro de alguna vez tú también te encierras entras yo voy más a las cárceles de menores también a las adultos más bien a trabajar con los profesores y obviamente a ti se te reconfigura todo porque todo lo que sabías de pedagogía todo lo que entendía la educación en ese momento cae nada sirve nada tiene sentido para qué vas a enseñar lo que está enseñando a una persona que tiene 20 años de condena por ejemplo o a un joven que tú sabes que cuando salga de su condena que en el caso juvenil es menor va a volver a los mismos sectores donde estaba antes cómo no hacer que la escuela finalmente termine reproduciendo la misma lógica de vigilar y castigar de la cárcel entonces de esa experiencia he aprendido el tema de que la libertad excede incluso las condiciones materiales y hay experiencias en la historia de gente que ha escrito digamos dentro de la cárcel entonces dentro de la cárcel es muy importante las posibilidades que tú le das a los sujetos de estar ahí y de ser sujeto y esa posibilidad de ser sujeto tiene que ver con insisto en la toma de decisiones en expresión en transformar los espacios en los que están por ejemplo a través del arte la literatura a través de de entender para qué nos sirve hoy día los contenidos que estoy viendo en biología y en química cómo eso hace proyectos para que la cárcel sea un poco más humana no sé por ejemplo los profesores que trabajan en el sistema carcelario hacen cosas maravillosas entonces tú te das cuenta cómo los contenidos disciplinares los contenidos curriculares favorecen a que esas personas en este momento de vida puedan tener por ejemplo mejores condiciones otras reflexiones porque eso está construyendo ese pasado que te decía que después va a ser un futuro entonces yo trabajo con niños también de mejor niñez del sistema de mejor niñez desde los 7 8 años y ver un niño que te diga yo nunca pensé que era capaz de hacer esto o que nunca lo hayan tratado con dignidad y sentir que sí puede eso es una marca que va dejando tu subjetividad no necesariamente el contenido concreto porque muchos de ellos tienen desfase escolar y por lo tanto se les olvida pero que no se te va a olvidar que tú fuiste capaste que eso que estás aprendiendo tiene sentido y eso por lo tanto cuando yo salga de este lugar de encierro hay posibilidad realmente de seguir estudiando porque sentí que esa educación en ese momento me hace libre muchas veces van a a la escuela sobre todo en el caso de los adolescentes o de los más pequeños porque en ese lugar sienten se sienten mucho más libres estando dentro de la cárcel igual porque el colegio está dentro se sienten mucho más libre que en los pabellones y también le pasa a los adultos la idea no es por qué voy a la escuela o por qué voy a los talleres socioeducativos o por qué voy a los talleres artísticos el tema es por qué me quedo y si tú entrevistar a las personas que se quedan voluntariamente tiene que ver con esa sensación de libertad de sentirme sujeto y eso no tiene que ver con que se vayan a reinsertar o que tenga una medición una rúbrica de cuán sujeto me siento tiene que ver que se está construyendo ciertas marcas en su subjetividad que le van a permitir después sentirse digno para optar también a otras posibilidades cambiar el entorno exactamente decidir exactamente en colectivo en comunidad por ahí va la cosa por ahí va sirve hablar de la libertad ¿no? por supuesto algo más vamos te queremos agradecer Marcela Gaete doctora en educación directora de nuestro departamento de estudios pedagógicos por esta conversación reveladora en realidad para mirar la educación de una manera distinta desde la perspectiva de este intento de acercarnos a esto de la libertad que es tan difícil de agarrar gracias Felipe a ti como siempre y a ustedes por supuesto muchas gracias por acompañarnos e invitarlos de nuevo para la próxima semana a otro encuentro para seguir hablando de la libertad para ver a dónde llegamos muchas gracias gracias a todos a todos Gracias por ver el video